¡Suscríbete al canal! 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 A simplemente media cuadra de calle asfaltada, por cierto, una calle principal asfaltada que cuenta con excelente acceso a transporte público. La presentamos una vez más y dejamos a su consideración. Oferta de bonita casa en vinte en Iquilcoyo Norte, Iquilacoyo, en zona de alto crecimiento. De dos plantas. Entre sus ambientes cuenta con un amplio living comedor. Además, espaciosa cocina con cajonería. En total son cinco dormitorios, amplios y confortables, tres baños. Además, cuenta con garaje para tres vehículos, con todos los servicios instalados, incluido el gas domiciliario e internet. Parrillero techado. Hagas oferta. Comuníquese con los propietarios. Ubicado a pasos de las avenidas Panamericana y Copacabana, sobre calle asfaltada, en zona Jaiguaico, completamente amurallado y con servicios básicos instalados. Lote en vinta, con superficie ideal para construir su casa propia. Ciento cincuenta y ocho punto cincuenta y cinco metros cuadrados. Con acceso a transporte público por la puerta. El precio, setenta y cuatro mil dólares. Oferta exclusiva de Mave. Estamos en una muy buena opción para usted y para la familia. ¿Está buscando comprar su casa propia y desea que ese inmueble cuente con un local comercial en una tienda sobre la calle? Está ubicada esta casa, elegante en zona puntita y muy confortable. Atención, destacaremos algunos detalles importantes. Vemos imágenes de la fachada, del frontis. Cuenta, lo decía hace instantes, con tienda, con cortina metálica sobre la calle. Una casa segura. Cuenta con cámaras de vigilancia. Son 300 metros cuadrados de terreno. 280 metros cuadrados construidos de dos plantas más altillo. Amplio barraje para cuatro vehículos. Iluminación LED. La casa es para ustedes ideal. Cuenta con piscina cubierta. Además, tiene estos ambientes amplios. Vemos imágenes de Living Comedor. Toda la casa tiene iluminación LED amplios, amplios y acogedores espacios. Detalles en vidrio. Los barandares de las gradas son de vidrio. Importante señalar la cantidad de dormitorios. Son tres suites, es decir, dormitorios con baño privado. Tres, con hidromasajes. Confortables en los ambientes todos. Acogedores, elegantes, lujosos, con mucho detalle. Además, este inmueble cuenta con las dependencias completas. Por supuesto, hablamos de cocina y comedor. Los baños elegantes también. Vamos revisando imágenes de este inmueble. Vemos también la imagen del balcón que tiene los barandales de vidrio. Amplia terraza en la cual se encuentra un espacio de churrasquero techado. Además, cuenta con sauna, es decir, tiene piscina, barrillero techado, sauna, garaje amplio, tres suites, tiendas y a la calle. El precio es negociable, 216 mil dólares. Se puede vender con financiamiento bancario. Ubicación puntiti, zona puntiti, cerca a la urbanización bellavista. Oferta de Mave, a precio de propietario. Revisamos. Ubicación exalta de esta hermosa casa a la venta de lujo. Oferta de Mave. Presentamos la ubicación exacta de esta muy bonita casa. Casa de lujo, en excelente estado de conservación. En zona bellavista, como podemos observar, se encuentra en un lugar bastante poblado, con todos los servicios instalados. Muy cerca de la avenida Circunvalación, que señalamos en este momento con el cursor. Realizamos el acercamiento respectivo para detallar información importante. Con 300 metros cuadrados de terreno, cuenta este inmueble. Y metros construidos, 282. Esta casa cuenta con piscina en la parte posterior, que señalamos con el cursor. La presentamos una vez más y dejamos a su consideración. Acogedora y amplia casa en venta, ubicada en zona puntita y en inmediaciones de la avenida Circunvalación. Cuenta con tienda con cortina metálica hacia la calle, amplio garaje, además piscina techada, sauna, sistema de seguridad, amplios ambientes, la iluminación es LED, balcones y barandas de vidrio. En total cuenta con tres suites, amplia terraza, se acepta financiamiento bancario, precio 216 mil dólares, oferta exclusiva de Mave. Para más información, comunícase con nosotros. La dejamos para que usted la conozca en Imagenesa, es una casa por concluir, está situada en zona Quintanilla, ubicación esta en Cochabamba. A tan solo 100 metros hacia el sur de la avenida Chapar, es imponente en la construcción. Importante el dato técnico, son 500 metros cuadrados de superficie que tiene terreno y son 243 metros cuadrados de construcción de dos plantas. Cuenta con mucho detalle, importante también mencionar que tiene dos patios, delantero y posterior, por supuesto. Vemos imágenes del garaje hasta para cuatro vehículos. Importante el dato. En planta baja, cuenta con un amplio espacio de living, comedor con chimenea, de casa bastante elegante. También vemos imágenes de la cocina, es amplia, con excelente ingreso de luz natural y también, por supuesto, muy buena ventilación. Ambientes confortables, amplios. Casa a la venta, por concluirse, situada en zona Quintanilla, tan solo 100 metros hacia el sur de la avenida Chapar. Excelente acceso, transporte público y a vías principales. Cuenta con balcones y también dos terraces. Es este, uno de los dormitorios. En total cuenta con dos suites y dos dormitorios. La imagen de una de las terrazas. Recuerde que este inmueble está por concluirse. Imágenes de lo que es el patio frontal o delantero. El precio lo estamos publicando en este instante, constantemente en su pantalla. ¿Quiere más información? ¿Quiere controvertar por este inmueble? Comuníquese en este instante con nosotros. La oferta es de Mave y está a precio de propietario. Y se puede vender con financiamiento bancario. Con servicios básicos instalados, oferta vigente, lo reitero, con dos suites, dos dormitorios para usted y para la familia. La vemos en este instante en su pantalla. Así, en imágenes e información concreta. Recuerde comunicarse con Mave para más información. Conocemos también la ubicación precisa en instantes en un mapa satelital. Presentamos la ubicación exacta de esta casa con muy bonito diseño. Casa por concluir en excelente ubicación en la zona de Quintanilla a la altura del kilómetro 5,5. A tan solo una cuadra corta de la Avenida Chapare que cuenta con excelente acceso a transporte público. Muy cerca de este terreno se encuentran también canchas deportivas, diferentes condominios. La zona cuenta con todos los servicios básicos. Con amplia superficie de terreno de 500 metros cuadrados, marcamos en este momento la superficie del terreno. Y 243 metros construidos. La presentamos una vez más y ponemos a su consideración esta muy bonita casa en venta ubicada en la zona de Quintanilla. Oferta de casa en venta por concluirse en zona Quintanilla, muy próxima de la Avenida Chapare. Con 500 metros cuadrados de terreno de dos plantas. Cuenta con chimenea, ambientes amplios y bien iluminados. Con dos dormitorios, dos suites y dependencias completas. Con dos terrazas, dos patios y amplio garaje hasta para cuatro vehículos. El precio 127 mil dólares se acepta financiamiento bancario. Es oferta exclusiva de MADE. No regales tu casa, lote o departamento. Vende tu inmueble a un precio justo. Si tu objetivo es vender tu inmueble al mejor precio del mercado, te podemos ayudar de manera profesional. Realizamos avalúos inmobiliarios científicos, muy bien elaborados, con informes verídicos que te ayudarán a tomar decisiones acertadas para asignar un buen precio competitivo a tu inmueble. Recuerda, el interés que te genera de un posible comprador empieza por el análisis primario del precio. Mientras más informado estés del manejo de esta variable, precio, tus probabilidades de venta subirán a niveles inimaginables. Agenda ahora mismo una cita para el avalúo de tu inmueble. Conoce el verdadero valor comercial de tu casa, lote, departamento, oficina, local, comercial u otro tipo de inmueble. Iniciamos con la presentación de este inmueble. Es un amplio lote en venta con imágenes de la estación de Colcapirua del Tren Metropolitano porque el terreno que presentamos a la venta se encuentra justo al frente de esta estación del Tren Metropolitano. Atención, la zona tiene muy buenas proyecciones a ser altamente rentable, sí, comercial. La superficie del terreno está amplia, 440 metros cuadrados, ubicado frente, atención, lo reitero una vez más, frente a este lugar, a la estación Colcapirua del Tren Metropolitano. El frente, 11 metros, por la zona existen todos los servicios básicos disponibles. Recuerde, la oferta está vigente y es de MADE. Está ubicada a tan solo media cuadra de la avenida Arquímides, a la altura del kilómetro 10, esto en Colcapirua. El precio, importante, por supuesto, 99 mil dólares negociables. Se puede vender con financiamiento bancario, ideal para inversionistas. Recuerde que tiene una muy buena proyección esta zona para ser altamente rentable, comercial. La ubicación es estratégica e inmejorable. Oferta vigente de MADE, amplio, lote en 20 en Colcapirua, con 440 metros cuadrados de superficie, ubicado justo al frente de la estación Colcapirua del Tren Metropolitano. Atención inversionistas, presentamos teléfonos de contacto con MADE. Presentamos la ubicación exacta de este terreno en venta con características comerciales, frente a la puerta principal de la estación del Tren Metropolitano de Colcapirua, a simplemente pasos de la avenida Arquímides, como podemos observar. Como unas cuatro cuadras al lado norte, también encontramos la avenida Capitán Víctor Ustaris, así como también el estadio de Colcapirua. La presentamos una vez más a esta oferta y la dejamos a su consideración. Amplio terreno en venta, ubicado frente a la estación principal del Tren Metropolitano de Colcapirua, a la altura del kilómetro 10 de la avenida Arquímides, con 440 metros cuadrados de superficie y 11 metros de frente. Terreno con muy buena proyección de alta plusvalía por la ubicación. Oferta ideal para inversionista. Documentación en orden y servicios disponibles en la zona. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 99 mil dólares, es oferta exclusiva de MADE. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Revisamos algunos datos en cuanto a los ambientes. Cuenta con este amplio living comedor, muy confortable. También cuenta con cocina con comedor de diario. Lo tenemos en su pantalla. Dependencias completas. También tiene estudio. En total son 5 dormitorios con muy buena ventilación e iluminación natural. Los tenemos en su pantalla en este instante. Son 5 dormitorios con baño compartido. Revisamos imágenes de esos ambientes. La cocina con cajonería. ¿Sí? Lo reitero, la cocina tiene espacio para comedor de diario. Imágenes en este instante en su pantalla de la construcción auxiliar. Ideal para veterinaria. Cuenta con varios ambientes. El precio de esta casa es muy atractivo. Doscientos cuarenta y cuatro mil dólares. Seguimos con los ambientes de lo que es la construcción auxiliar. Es perfecta la casa para que usted pueda también iniciar o continuar con algún negocio. Lo decía, es perfecto. Este espacio de la construcción auxiliar para veterinaria es el ingreso de la construcción auxiliar. El precio, doscientos cuarenta y cuatro mil dólares en su pantalla. Los teléfonos de contacto con Mave. Si usted quiere controvertar por esta casa ubicada en zona norte, zona aranjuez, en este instante puede comunicarse con nosotros. Revisamos su ubicación precisa. Presentamos la ubicación exacta de esta casa en bonita zona residencial de alta preferencia. Con superficie de terreno de cuatrocientos diez punto ochenta y nueve metros cuadrados en esquina. Y superficie construida de doscientos sesenta y dos punto veintiséis metros cuadrados. En bonita zona residencial, como podemos observar, se encuentra a tan solo como dos cuadras de la avenida Circunvalación y en zona norte, zona Villa Moscú. La presentamos una vez más a esta oferta y la dejamos a su consideración. Oferta de amplia casa a la venta en ubicación altamente residencial y tranquila. Zona Aranjuez. Cuenta con construcción auxiliar ideal para veterinaria con varios ambientes. Con todos los servicios instalados. Con cuatrocientos diez punto ochenta y nueve metros cuadrados de terreno. Ambientes confortables. En total cuenta con cinco dormitorios, estudio y dependencias completas. Oferta de ocasión. El precio doscientos cuarenta y cuatro mil dólares. Oferta de Mave a precio de propietario. El precio del precio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.